¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la decimoséptima jornada de la Liga de Primera División, gran clásico del fútbol español, que van a disputar el FC Barcelona y el Real Madrid. Importante partido, muy importante, prácticamente concluyendo ya la primera vuelta del campeonato para, sobre todo el Barcelona, intentar recortar distancias con el líder de la Primera División, el Madrid. Y para el Madrid, importante ganar, para dejar, muy tocado, le dejaría muy tocado al cuadro azulgrana, al equipo de Frank Rijkaard, la victoria de los hombres de Bergschuster. El Madrid afronta esta decimoséptima fecha del campeonato español con 38 puntos, con 12 victorias, 2 empates y 2 derrotas. El Barcelona es segundo a 4 puntos, 10 triunfos, 4 empates y 2 derrotas. Ya quedan tercero y cuarto en la tabla, Villarreal y Atlético de Madrid. Por lo tanto, insisto, importante para el Barcelona intentar recortar distancias, eso pasa por ganar, se pondría a uno y por lo tanto, obviamente, la Liga muy abierta cuando estamos cerrando la primera vuelta. El saludo entre Rijkaard y Bergschuster. Excelente la imagen de este Camp Nou con los presidentes de Barcelona y de Real Madrid presidiendo el palco de autoridades con ese escudo, con un mosaico también muy bonito. Como era de esperar, obviamente, grandísimo el ambiente para disfrutar de este encuentro, de este gran clásico del fútbol español, del fútbol mundial entre Barcelona y Real Madrid. Insisto, el Madrid líder con 38, el Barcelona segundo con 34. Un Barça que además afronta este choque con una racha de resultados en casa extraordinarios. El Barcelona no pierde un partido desde 2006 en casa, en la Liga. Lleva exactamente 34 partidos consecutivos sin perder el conjunto azulgrana. Por lo tanto, una muy buena racha para el conjunto que dirige Fran Rijkaard, que en los últimos tiempos ha sustentado sus buenos números en la Liga, sobre todo en su feudo aquí en el Camp Nou. Todo preparado para que empiece el partido. Ahí saludándose los jugadores de ambos equipos. El Barcelona con Víctor Valdés en la portería. Gaby Milito, Puyol, Rafa Márquez, Erika Vidal, Iniesta, Xavi, Deco, Ronaldinho, Tureyayay y Samuel Eto'o. El Madrid con Casillas bajo palo, Cannavaro, Geinze, Sergio Ramos, Pepe, Sneijder, Diarra, Ruth Van Nistelrooy, Rovinho, Raúl y Julio Baptista. Ahí vemos a Samuel Eto'o y Ronaldinho abrazándose. Todo a punto ya para que empiece este encuentro. Va a poner la pelota en juego el Barcelona. A la izquierda de sus imágenes lo hace en este preciso instante. El Barça moviendo ya el balón en ese costado derecho. Ahí vemos ya a Carlas Puyol con los laterales muy arriba. Viendo ya a Rafa Márquez viniendo a buscar esa pelota. Por lo tanto, muy estirado el Barcelona en este inicio de partido. Ahora primer envío largo buscando a Ronaldinho. No ha podido llegar el brasileño. Balón en el centro del campo para Diarra, retrasando la pelota ya para los centrales. Ha tocado el cuero Cannavaro. Cannavaro para Iker Casillas. Pelotazo arriba de Iker Casillas. Recupera la pelota Xavi. Ahí está Xavi. Xavi tocando el balón para Eto'. Eto'o entregando el cuero a ese costado derecho. Vamos a ver lo que se inventa por esa banda iniesta. Pero ha recuperado la pelota al Madrid. Sale el equipo blanco intentando tocar de primeras. El cuero se lo acaba llevando el equipo de Schuster con un primer intento de disparo. Ahí está Ruth Van Nistelrooy. Y es falta, por lo tanto, balón para el FC Barcelona. Va a poner la pelota en juego el equipo de Rijkaard buscando a Eto'. Balón por detrás para Deco. Puede haber falta en tres cuartos. Hay falta de Diarra. Sobre Samuel Eto'. Primeros compases del partido. Los dos equipos ya con intensidad en estos primeros instantes del encuentro. Ahí vemos la falta. Y va a poner la pelota en juego Deco. Estamos ya en el dos de la primera mitad. Un Barça que probablemente vaya a dominar el partido. Tenga la iniciativa. No le va a importar al líder de la primera división, al Real Madrid de Berkshüster. Balón escorado para Ronaldinho. Ronaldinho intentando quitarse de encima la presión por esa banda izquierda de ataque. Podía llegar el balón a Julio Baptista. Ha recuperado Diarrá. Diarrá buscando el costado izquierdo. Había tocado esa pelota Raúl. Balón en la media punta. Recupera finalmente Erika Vidal. Ahí está intentando llevarse la pelota el Barcelona en el centro del campo. Hay falta en ataque. Bueno, empieza un poquito Schneider. Un poquito accidentado el partido en estos primeros compases. Los dos equipos intentando ir al límite. Y bueno, obviamente marcando territorio ya desde el principio. Ha sacado la pelota el Barcelona. Juega Xavi. Xavi buscando a Eto'o. Minuto tres ya de esta primera mitad y otra faltita, ¿eh? Ahí cerquita del círculo central. El árbitro del partido, el señor Mejuto González. Moviendo la pelota el Barcelona desde atrás. Jugando Xavi, retrasando el balón para Gaby Milito. Ha recuperado Diarrá. Diarrá buscando la banda derecha. Ha habido falta de Sergio Ramos. Aunque no, creo que le pitaron la falta a Deco. Vamos a ver ahí la acción. Como pisa Ramos, se lleva la pelota el Madrid. Balón para el conjunto blanco, cerquita del círculo central. Ha tocado Baptista. El balón atrás para Robinho. Un poquito de atasco. Ha robado la pelota el Barcelona. Lo hace por dentro. Otra faltita. Dice el árbitro que no pasa nada. Ahí está Mejuto. Sí que pito la falta. Pero no sé si le estaban reclamando los jugadores del Barcelona una posible cartulina amarilla. Ronaldinho. El balón colgado de Ronaldinho. Directamente a las manos de Iker Casillas. Que atrapa el cuero sin problemas. Y ahí está Frank Rijkaard. En el banquillo Berth Schuster y sus ayudantes. Y de nuevo Milito. Ya decíamos, lo probable, lo normal, lo lógico jugando en el Camp Nou. Es que sea el Barcelona el que tenga el control del partido. Ahí está golpeando Márquez. Abriendo la pelota hacia el costado izquierdo. Será saque de banda. Se equivocó. El Barça en ese envío hacia el costado izquierdo. Veíamos a Laporta y a Calderón. A los dos presidentes de Barcelona y Real Madrid. Estamos ya en el 6 prácticamente de esta primera mitad. De momento llegadas de los dos en el gran clásico del fútbol español. Estamos en la 17ª fecha del campeonato. El Barcelona intentando recortar distancias. Además viene de ganar en Mestalla. Valencia por 0 goles a 3. En un partido vibrante y muy importante para el conjunto de Frank Rijkaard. El Real Madrid viene de ganarle a Osasuna 2 a 0. Y ahí vemos a Peja Miljatovic. Viendo el partido desde la grada. Va a sacar la pelota el argentino Gabriel Eince. Ahí está Eince intentando enviar el cuero a Julio Baptista, el ex del Sevilla. El brasileño se lleva la pelota con el pecho. Entrega para Robinho. Se la lleva finalmente el Real Madrid con Sergio Ramos. Quería jugar hacia la derecha. Ha recuperado Robinho. Balón al centro del campo para el conjunto blanco. Una de las primeras posesiones del Madrid. Y ojo al remate. ¡Fuera! ¡Qué ocasión ha tenido! ¡Qué ocasión ha tenido Ruth Van Nistelrooy! Para marcar el primero. Gran ocasión. Ahí vemos situación de fuera de juego. Primera gran oportunidad para Ruth Van Nistelrooy. En este minuto siete ya de la primera mitad. La réplica para el Barcelona. Ahora fuera de juego, sí. Fuera de juego de Samuel Eto'o. Ahí está Samuel Eto'o. Pone la pelota en juego el Real Madrid. Vaya regalito que se lleva Deco. Le hace el desmarque por delante Iniesta. Iniesta le sale al paso de zona. La defensa del Real Madrid. Ha habido falta sobre Cannavaro. Creo que del propio Iniesta. Y por lo tanto será balón para el conjunto de Bershüster. Que ya comentábamos en números bastante inmaculados del Real Madrid. Con doce victorias, dos empates y dos derrotas. Ha cedido el cuadro blanco. Ahí está Mejuto. Y vamos a ver por qué va a tener que ser atendido fuera del campo. Bueno, pues va a poner la pelota en juego el Barcelona. De hecho devuelve la pelota el equipo de Fran Rezar para que vuelva a ponerla en circulación el Real Madrid. Ahí está tocando la pelota de Arrán. No consigue pasar. Bueno, de momento el partido más intenso quizá. Más jugado con fuerza en el medio campo que atractivo en las áreas. Básicamente porque no están llegando ninguno de los dos equipos. Y estamos ya en el 10 de esta primera mitad. Ahí está tocando Ruth Van Nistelrooy. Balón para Pepe. Pepe para Diarrá. Diarrá buscando a Raúl. Puede haber falta. De Milito. No sobre Robiño. Y el árbitro que tiene que poner un poquito de paz porque se está complicando el partido. Pues va a colgar la pelota el Madrid. Y lo va a hacer en este minuto 11 ya de la primera mitad. Oportunidad. Balón parado para el equipo de Bershüster. Schneider. Ahí está. Ramos. Van Nistelrooy. Baptista. Mejuto. Saliendo del área. Cuelga la pelota el Madrid. ¡El remate! De cabeza. Gran oportunidad de Pepe. La segunda que tiene el Madrid en este partido. Bueno, pues de momento llegando más y mejor el equipo de Schuster. El Barça quizá ha tenido un poquito el dominio pero no ha tirado a portería. Ahora sí tiene la oportunidad. Balón para Samuel Eto'o. Ahí está Eto'o. Le metió el pie. Muy bien Pepe. Se lleva la pelota. Baptista para Robiño. Robiño. Le cierra ahí muy bien. Carlos Puyol. La pelota atascada en el centro del campo. Se la lleva Deco. Deco apoyándose en Eto'. Eto'o atrás para Xavi. Ronaldinho intentaba un doble regate. Y vuelta a empezar para el Madrid. Pues ahí estamos viendo de todo lo que está pasando en el partido. Y este es el remate, el segundo remate por parte del conjunto de Bergschuster a la portería de Víctor Valdés. Intervención de Víctor Valdés. La acción anterior fue la de Van Nistelrooy. Y nos quedó la duda si marcó el fuera de juego Mejuto atrapado la pelota. Iker Casillas la pone en circulación. Le bloquean ahí esa pelota que recupera finalmente Tureya ya. Se apoya en Xavi por delante de Eko. Prefiere abrir la izquierda para Ronaldinho. Va a doblar Erika Vidal. Sigue Ronaldinho. Prepara el disparo. Ronaldinho mete la pelota en el área. Eto'o, el balón rechazado. Se la vuelve a llevar Eto'o. Le bloquean el centro y se la saque de esquina. Y va a sacar el córner el FC Barcelona. Lo va a hacer en corto. Ahí está Ronaldinho. Casillas en el primer palo. Estamos prácticamente en el primer cuarto de hora de partido de esta decimoséptima jornada de la primera división. El gran clásico del fútbol español. El balón rechazado. Temporada 2007-2008. Sale a la contra el Madrid. Vamos a ver quién puede llegar a esa pelota. Pues no va a poder llegar Raúl. Y ahí estamos viendo la jugada. Tocando la pelota el Madrid lo hace en el centro del campo. El Barça intentando parar ese juego de control que ahora estaba cogiendo el equipo de Schuster. Insistimos. Puede parecer normal que el partido que la iniciativa en el juego sea para los azulgranas jugando en casa. Un Madrid con mucha artillería arriba. Un Madrid con mucha artillería arriba. Con Raúl Van Nistelrooy. Con Robinho. Dentro del campo poderoso con Diarray y Sneijder. Con Ramos en un costado con Gabriel Eintz en el otro y con Cannavaro y Pepe como centrales. El Barça jugando con Puyol. Milito centrales con Avidal por la izquierda. Con también mucho poderío en el centro del campo. Donde están Iniesta, Xavi, Deco. Ahí estaba pidiendo precisamente la pelota de Iniesta. El balón para Ronaldinho. Recibe el balón Deco. Deco. Está jugando Puyol por el costado derecho. Retrasando la pelota ya para Xavi. Vuelta a empezar. Márquez y Gaby Milito son los centrales. Avidal izquierda y Puyol derecha. Balón escorado para Ronaldinho. Ronaldinho va a intentar el quiebro. Cuelga la pelota. El balón dentro del área. Rechaza la defensa del Madrid. Y hay falta en ataque. Será, por lo tanto, balón favorable al conjunto de Schuster. Y ahí vemos a Ronaldinho. Balón cerquita del círculo central. El cuero hacia la banda derecha para Schneider. El balón colgado directamente a las manos de Víctor Valdés. Minuto 17 ya de esta primera mitad. Bueno, pues interesante este primer periodo. No hemos visto excesivas ocasiones de gol. Pero de momento el que ha animado, de hecho, en ese capítulo el partido es el Madrid. Que ha conseguido en dos acciones puntuales poner en apuros la portería de Víctor Valdés. Sobre todo con el remate de Pepe en el minuto 11. El Barça obligado, llegando a esta jornada, obligado a tener que ganar el encuentro. El empate es un mal menor. Obviamente queda mucha liga. Estamos solo en la antepenúltima jornada de la primera vuelta. Nos queda cerrar, por lo tanto, esta primera vuelta y luego toda la segunda. Y en todo caso, bueno, pues el empate supondría seguir a cuatro puntos. Lo peor, obviamente, para el Barcelona sería la derrota. Porque se iría el Madrid a siete puntos. Que, obviamente, a pesar de que da mucha temporada, son muchos puntos que hay que después neutralizar. Ha habido falta sobre Pepe, que ha pitado el colegiado. Vamos a ver la acción. Aquí el intento en la presión de Eto'o. Está intenso el Barcelona en esa faceta del juego. Como no puede ser de otra manera, al igual que el Madrid. De momento, esto es lo más destacado de los dos equipos. Aunque ha tenido esa ocasión... O esa doble ocasión en el Real Madrid, con la acción primera... De Ruth Van Nistelrooy, después de Pepe. El Barça tiene en el banquillo a Giovanni dos Santos, a Jambrota, a Bojane y Durgut Jonssen. Thierry Henry, Thuram y al guardameta suplente, Albert Jurkera. Está en el banquillo... Ojo, porque el árbitro invalida la jugada. Está en el banquillo del Madrid. Gago, Robben, Miguel Torres, Marcelo Guti, Javier Saviola y el guardameta polaco, el ex del Liverpool Dudek. Torno para el Barcelona, que está buscando todavía esa primera ocasión. Vío largo para Samuel Eto'o, ha cortado Ramos. Balón para Pepe, Pepe para Diarrá. Viene a presionar Deco, Schneider. Schneider para Diarrá. Vean ya con todo el movimiento. Arriba, en el ataque, la pelota que la saca el Madrid desde atrás. Control con el pecho de Baptista. Juega para Robinho, le mete el cuerpo Turey allá. Coge el relevo Ramos, que bien Ramos, el slalom, otra falta. Dice el árbitro que no, si lo parecía. Ahora sí parecía falta y se acaba llevando la pelota de nuevo el Barcelona. Jugando el Madrid en el centro del campo. Ahí está recibiendo la pelota por el costado izquierdo. Y hay falta. Había salido de zona Canavaro. Ahí está Samoleto. Y ha pitado falta Mejuto. Bueno, es el típico partido que aunque no esté pasando nada grave, las fricciones, los encontronazos, la tensión, siempre supone un nivel de exigencia muy alto, ¿no? Para, en este caso, para el colegiado. Ahí está Diarras, saliendo a la contra el Madrid. Recupera la pelota. Carlas Puyol, no era Milito. Jugando ya para Xavi, para Deco. La pelota rechazada. Al Barça le está costando elaborar. Se lleva la pelota a Geinze. Se para Eto'o. Vuelta a empezar para Geinze. Bueno, el Madrid ha empezado dominado, pero está ya con fases altas de posesión en este Ecuador, casi de la primera mitad. De hecho, estamos ya en el minuto 21 de la segunda parte. Ahí está Turella ya. Gritos de Barça. Barça en el Camp Nou. Camp Nou, estamos en el gran clásico del fútbol español. Jornada 17. Camp Nou prácticamente lleno, ¿eh? Ahí está Erika Vidal. Qué buena esa internada de Vidal. El centro directamente a las manos de Iker Casillas. Recupera la pelota a Carlas Puyol. Ha habido falta del capitán. Balón escorado a la izquierda para Magníster Roy. Ahora con problemas el Madrid a la hora de elaborar en tres cuartos, ¿eh? Pelotazo arriba. Va a poder llegar a esa pelota, finalmente, Iker Casillas. Vemos el banquillo de lujo del Barcelona, como también del Madrid. Veíamos a Idurgood-Jonsen. Y también a Turam. Y evidentemente, por ahí también asomaba Thierry Henry. Ahí está recuperando la pelota Erika Vidal. Juega Ronaldinho. Apertura hacia la banda derecha para que reciba el balón Iniesta. Iniesta se apoya en Xavi. Juega la pelota buscando el carril de la derecha. No ha podido llegar a ese balón Carlas Puyol. Y sí, acaba atrapando Iker Casillas. Casi. 25 minutos ya de esta primera mitad. Pelotazo arriba de Casillas. La de Magníster Roy en el 7. La de Pepe en el 11. De momento, lo más destacado de este primer periodo. En el que el Barcelona quizá ha tenido la pelota. Pero solo en el arranque. Ahora ya intercambio de golpes. Y los dos equipos intentando llegar. Aunque el Barça sin tirar a portería todavía. Vamos a ver si lo consigue ahora Ronaldinho. Se mete en el área Ronaldinho. Cuelga la pelota. Va a rechazar Gabriel Eince. Se la lleva Touré. El balón atascado. Ahí falta. Ahí falta favorable. Ahí falta favorable al Real Madrid. Ahí está Ráezar. Tocando ya la pelota. Gaby Milito. Está consiguiendo el Madrid. Que el Barça no tira a portería. Ronaldinho arrancando con velocidad. El brasileño saca la pelota Pepe. Muy ordenado y muy sólido. El equipo de Schuster atrás. Para poder frenar ese juego tan peligroso de tres cuartistas que tiene el Barcelona. Ahora el envío hacia el eje del ataque. Ha habido falta en ataque de Carlas... No. Falta sobre Carlas Cuyol de Van Nistelrooy. Probablemente más satisfecho Schuster hasta ahora de lo que está pasando en el partido. Ninguno de los dos se ve muy por encima del otro. Pero evidentemente... Insisto. El hecho de que casi en media hora el Barça no haya tirado portería... Es un éxito para el conjunto madrileño y madridista. Ahí está Eto'o, Eto'o, Eto'o en la frontal. Puede haber falta. El árbitro dice que no pasa nada. Sale rápido Ramos. Espectacular el slalom de Ramos. La pelota en el medio campo para Schneider. Ahí va Robinho. Va a encarar Robinho. A punto de irse al suelo. Recupera la pelota Touré. Y hay cartulina amarilla para Carlas Cuyol. Le dice Mejuto a Cuyol que no se pase. Le ha enseñado la amarilla pero ha estado a punto de enseñarle la roja. La falta es muy contundente porque además ya no es que Puyol haga falta sino que luego levanta el pie una vez está en el suelo. Quizás es un acto reflejo pero eso no lo puede hacer porque el árbitro lo puede interpretar como auténtica agresión. Y va a colgar la pelota el Real Madrid. Ahí está Víctor Valdés. Schneider preparado para intentar a balón parado sorprender al FC Barcelona. Va a colgar Schneider pierna derecha. Estamos casi en la media hora. Balón colgado al área. Valdés no consiguió atrapar esa pelota pero al final o tocó en un jugador del Madrid o no. No tocó en nadie directamente y por lo tanto saque de portería. Pues vamos a ver si tenemos oportunidad. ¿Qué es lo que ocurrió? Sí, claro, había tocado. Era imposible que esa pelota fuera directa porque... Ahí es donde creo que toca en un jugador del Madrid había dos o tres intentando el remate. Se mantiene este empate a cero. Oportunidades para ambos equipos ya en este partido de la decimoséptima jornada de esta primera división. Balón, 2007-2008. Balón cerquita de la divisoria y está revolviéndose Iniesta al espacio. ¡Qué buen balón para Eto'o! Ha salido Casillas. ¡Ojo! Todavía el balón para el Barcelona. Ha metido el Habano Casillas. Aunque está reclamando. Está reclamando Andrés Iniesta. Bueno, parece que reclama con la mirada del penalti. Bueno, pues habrá que verlo. Ahí está colgando el Barcelona de nuevo. El balón dentro del área ha podido rechazar la pelota del Real Madrid. Primera jugada polémica del partido. Primera jugada polémica del partido. Con este posible penalti sobre Andrés Iniesta. El Barça lo vuelve a intentar. Ahí está jugando Ronaldinho. Balón atrás. ¡Ojo! Al remate bloqueado sobre Samuel Eto'o. Se pone las pilas el Barça. Aprieta el acelerador el equipo de Frank Rijkaard. Se lleva la pelota el Madrid. Quiere sacar ese balón Cannavaro. Viene Puyol. Bueno, ahora sí el partido bonito. Media hora de la primera mitad. Media hora de la primera mitad. Ahí está tocando Puyol retrasando el cuero para que rechace la pelota Márquez. Otra faltita. Y será por lo tanto balón para el Barça. Aquí vemos de nuevo la acción primera de Samuel Eto'o. Y aquí no nos ha dejado ver, no hemos podido ver a través de la realización esa mano de Casillas. Así en el directo pareció que tocaba realmente el balón. Pero luego era difícil de apreciar si hubo contacto o no de Casillas con Iniesta. El Barça intentando meterse por dentro. Está viviendo ahora mismo los mejores minutos. El equipo de Frank Rijkaard. Que en cierta manera, bueno, pues, en cierta manera, ¿no? Está replicando esas dos ocasiones que ha tenido el Real Madrid en este primer periodo. Toque rápido y fuerte de Erika Vidal enviando la pelota directamente a los pies de Casillas. Vemos a Ojan Kerkic. Pelotazo arriba buscando a Baptista el Real Madrid. Balón para Canavaro. La pelota sale rebotada. Metió el pie Deco. Ahí vemos a... Ahí está Canavaro. El balón en el centro del campo. Balón en la media punta. Toque atrás de Eto'o. Eto'o para Deco. Eto'o para Eto'o. Ha cortado Xavi. Recupera la pelota Xavi. ¡El disparo! Directamente a las manos del guardameta. Casillas. Bueno, el Barça intentándolo. Se ha animado el equipo azulgrana viendo esas dos llegadas peligrosas del Madrid y que el equipo de Schuster muy pragmático no va a necesitar tener mucha pelota en el partido para tener su oportunidad e intentar aprovecharla y llevarse una victoria que, insisto, lleva mucho tiempo que se resiste aquí en el Camp Nou y sobre todo con este Barça enrachado en casa desde hace ya un par de temporadas ya comentábamos que el Barça suma siete jornadas de la 5-6-19 es decir toda la temporada 6-7 y ocho partidos de esta 2007-2008 por lo tanto 34 partidos sin conocer la derrota en el Camp Nou ahí está llevándose la pelota Deco intento de remate a punto de marcar el Barcelona que ocasión ha tenido Ronaldinho aunque el árbitro acaba pitando la falta no sé si anterior o posterior porque en todo caso la de Ronaldinho sí la vamos a notar como la primera gran oportunidad del cuadro azulgrana ahí vemos cómo sacó la pelota Casillas y esta es la acción posterior efectivamente hubo una segunda opción para Deco increíble pero la de Ronaldinho la vamos a notar ocasión muy clara casi 40 minutos ya de partido el ojo interrumpido por lo tanto está claro que va a tener que alargarlo el colegiado decíamos casi 40 no 35 minutos de esta primera mitad estamos en los últimos 10 ahí está Sergio Ramos ha tocado de cabeza Turé balón para Diarrá el balón suelto se acaba llevando la pelota Baptista de primeras ¡ojo! gol gol de Baptista gol de Julio Baptista que marca el primero para el Real Madrid rápido el brasileño agarró una pelota extraordinaria y elevó el cuero para sorprender a Víctor Valdés y poner el 0 a 1 en el marcador se ha puesto por delante el Real Madrid vamos a ver la jugada de nuevo la combinación con Van Nistelrooy increíble como medio vaselina medio tiro seco ahí picando al suelo pero con la intención aunque parece que también toca un poquito en el jugador del Barça no sé si es aquí lo vamos a ver Márquez pues no parece es un golazo ¿eh? como sin tocar al suelo los dos jugadores se llevan la pelota y al final insisto es que parece que pueda levantar la pelota pero acaba siendo un tiro fuerte es un gol de bella ejecución y de compleja ejecución el que acaba de marcar el brasileño del Real Madrid se ha puesto por delante en el marcador el equipo de Schuster pues ahora sí como ya apuntamos en el arranque del partido este sería un resultado fatídico para el Barça que se quedaría siete puntos se quedaría siete puntos del Real Madrid intentaba sacar la pelota desde la derecha Sergio Ramos y aquí estamos viendo de nuevo como pica la pelota Baptista y como consigue marcar el primero el conjunto blanco ha marcado Baptista el uno a cero para el Madrid en el Camp Nou y en esta jornada decimos séptima de primera división tocando la pelota desde atrás Márquez Márquez se apoya cerquita del círculo central recibe de nuevo el balón Márquez era Xavi el que intentaba el regate vean como están reclamando de los jugadores del Barcelona Mejuto que muestre alguna cartulina María en una primera mitad tensa como era de esperar en un partido de estas características va a colgar la pelota al Barcelona buscando el punto de penalti el balón muy pasado segundo palo será saque de portería ahí está el goleador del partido el hombre que le está dando los tres puntos al Real Madrid y que ahora mismo insisto dejarían al Barça muy tocado en la tabla el líder ganando y sumando siete de ventaja si esto acabara así pero nos va a quedar todavía un poquito de la primera y sobre todo la segunda parte para ver si el Barça reacciona para ver si el Madrid incluso aumenta la ventaja ha tocado el balón Deco se ha quedado un poquito frío el público del Camp Nou no habían pasado muchas cosas la verdad en el partido pero aún así el Madrid había tenido ya un par de oportunidades el Barça solo aquella de Ronaldinho que acabó de hecho finalmente en falta intentando llevarse la pelota desde atrás Van Nistelrooy ojo al intento de disparo el balón para Raúl va a poder atrapar Víctor Valdés Saca la pelota Márquez Márquez para Touré Touré para Puyol intenta colgar el balón de Tó ahí está Samuel Eto el autopase de Tó balón que no va a poder controlar Robinho y será saque de banda lo vuelve a intentar Puyol colgando el balón atascado ahí en esa línea de fondo y será saque de esquina va a sacar de portería Casillas lo hace en corto ahí está el golpeo de Casillas hacia el centro del campo saltó Touré se ha parado un poquito el partido está ganando el Madrid minuto 41 ya de la primera mitad marcó en el 36 Julio Batista recupera Diarrá Robinho se lleva la pelota Vidal Vidal para Márquez Márquez de nuevo habilitando a Vidal viene Ronaldinho posesión larga ahora del FC Barcelona Márquez raseando el cuero subiendo la pelota por ese costado izquierdo por delante el desmarque de To balón para Ronaldinho Ronaldinho de nuevo para Deco vamos a ver que inventa el Barcelona ante un Madrid bien ordenadito puede haber penaltis se enfada Ronaldinho Mejuto la ritual dice que no pasa nada de hecho es el segundo penalti que le reclama el público del Camp Nou a Mejuto en este partido ha cortado Batista saca la pelota finalmente Milito y hay falta sobre Van Nistelrooy ahí vemos como se encara Ronaldinho con Cannavaro ahí está Ronaldinho Gaucho sigue el 0 a 1 43 ya de esta primera mitad yo creo que va a alargar al menos 3 bueno quizás no tantos pero 1 o 2 seguro hubo algún parón en esta primera mitad muy competida con un Barça que empezó dominador luego vio como el Madrid le llegaba con peligro hasta el punto de que tuvo esas dos ocasiones en el 7 y en el 11 pero ya desde hace muchos minutos es el Barça el equipo que empuja y el que busca la desesperada ese gol del empate bueno de hecho buscaba el 1 a 0 y ahora obviamente el gol del empate tras el gol de Batista otro córner favorable al equipo de Fran Reijard va a sacar el córner el Barcelona en esta recta final ya de la primera meta ahí está Iker Casillas con Canavaro dentro del área cuelga Ronaldinho el balón directamente a las manos de Casillas Batista tocando la pelota para Robinho van 3 para 3 ahí está Robinho sigue Robinho Robinho el disparo blocado finalmente por Víctor Valdés en dos tiempos ahí está Gaby Milito superando la divisoria escorando la pelota para quien para Ronaldinho va a encarar Ronaldinho a Canavaro le mete el pie Pepe puede haber falta de Pepe el árbitro dice que no pasa nada ahí está Pepe está muy indignado el público que entiende pues que el árbitro no pitó dos penaltis la verdad es que no tuvimos oportunidad de apreciar demasiado bien si lo fueron o no de ahí como siempre decimos la complejidad del arbitraje ojo a Casillas que ha salido con todo para evitar que llegara la pelota Carlas Puyol pues añade dos el colegiado del partido ahí lo vemos para sacar de portería Iker Casillas en este minuto 45 y 30 segundos por lo tanto le queda uno y medio a este primer periodo balón arriba buscando a Raúl saltó Milito de cabeza Milito atrás para Víctor Valdés pelotazo arriba de Víctor Valdés buscando a Samuel Eto tocó Pepe pincha la pelota en el medio campo Robinho el Madrid tocando y tocando ya en esta recta final de hecho vamos a entrar ya definitivamente en el último minuto buena maniobra de Touré marcó en el 36 Julio Baptista el único gol del partido Barcelona 0 Real Madrid 1 en el gran clásico de la primera división jornada decimoséptima de nuevo un 3 para 4 esta vez Robinho se la deja atrás le acompañaba a Nistelroy hay falta sobre Robinho y por lo tanto última oportunidad ya para este primer periodo para el Madrid pues ahí está pues ahí está Schneider encargado de colgar la pelota están peleándose ahí por la posición los jugadores del Barça del Madrid balón para Touré mira el reloj Mejuto va a dejar que acabe esta acción de ataque el Barça que se quiere dar prisa la pelota recuperada por el Real Madrid va a haber cartulina amarilla bueno como se ha complicado este primer periodo cartulina amarilla y ya solo le queda al Barcelona intentar colgar el balón porque no va a haber tiempo para más va a colgar la pelota al Barcelona que puede tener la última oportunidad si se da prisa yo creo que ya va a pitar prácticamente Mejuto el clásico a punto de concluir en su primera mitad el balón bloqueado el árbitro que ahora sí da por finalizada la primera parte de momento con victoria del Real Madrid gracias al gol de Julio Batista el brasileño Barcelona 0 Real Madrid 1 con incidentes con tensión sobre el terreno del juego vamos a ver cómo se desarrolla la segunda mitad y con problemas musculares parece en el muslo izquierdo para Fabio Canavaro como decimos el Madrid por delante en el marcador Barça 0 Real Madrid 1 hacemos una pequeña pausa y regresamos de inmediato para el segundo periodo hasta ahora de la primera división española este gran clásico del fútbol estatal con Barça y Madrid jugando como primero y segundo de la liga y con la posibilidad para el Barcelona de recortar distancias respecto al cuadro blanco al Madrid ahora mismo de ampliarlas porque se va a los 7 puntos el Madrid si consigue ganar este partido y lo está ganando tras el gol de Julio Batista en la primera mitad vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo y sobre todo si hay cambios si hay modificaciones si se mantienen los mismos jugadores sobre el terreno de juego pues parece que sí que de momento van a jugar los mismos el Barcelona por lo tanto con Víctor Valdés Milito Puyol Rafa Márquez Erika Vidal Ronaldinho Iniesta Xavi Deco Tureya y Samuel Eto el Madrid con Casillas bajo palos Canávaro Gabriel Eince Sergio Ramos Pepe Schneider Diarrá Van Nistelrooy Robinho Raúl y Julio Batista y ahí vemos a Johan Neskens el ex del Ajax el ex del Barcelona por supuesto ayudante de Rijkaard dando instrucciones a Ronaldinho para este segundo periodo quedan en el banquillo ya decíamos hombres como Giovanni Dos Santos Ambrota Bojan Edurgo Johnson Henry Turam en el banquillo de Madrid Gago Robén Miguel Torres Marcelo Guti Saviola y Dudek y Mejuto que ha tenido trabajo en la primera ha tenido trabajo después de ver como el partido muy intenso se ensuciaba un poquito en algunos momentos en algunas fases de la segunda de la primera mitad los vips que intentan ya situarse en el palco todo el mundo volviendo a su asiento arranca la segunda parte lo hace en este preciso instante con este cero a uno insisto sin cambios con el Barça jugando a la derecha de sus imágenes con el Madrid a la izquierda con Carlas Cuyol progresando ya colgando la pelota al área el balón suelto saca el cuero Robinho el envío largo para Carlas Cuyol va a recuperar Milito ahí vemos el presidente del Barcelona ocupando ya su asiento en el palco de autoridades y ahí está jugando de nuevo el conjunto de Reijard con la escuela el balón a la izquierda para Erika Vidal pisando el balón se va a perder la pelota por la banda ahí veíamos a Ulague balón para Vidal buena maniobra del Barcelona por el costado izquierdo ha sacado la pelota a la defensa del Madrid viene Márquez tocó Robinho Van Nistelrooy buena apertura hacia la banda derecha recibe el holandés cuelga Van Nistelrooy saca la pelota Puyol el Barça que quería progresar hay falta sobre Andrés Iniesta pone la pelota en juego de nuevo el Barcelona lo hace intentando tocar hacia la izquierda puede haber faltas sobre Diarra y vamos a ver qué es lo que ha pitado el colegiado pues ahí vemos juego interrumpido en el Camp Nou y balón para que sea el Real Madrid el que ponga la pelota en juego enviando la pelota hacia la banda derecha el Madrid que va a buscar obviamente aguantar este es un resultado importantísimo para el equipo blanco si consigue amarrar los tres puntos balón atrás para que saque la pelota Pepe jugando en el centro del campo envío en diagonal qué buena para Van Nistelrooy va a intentar encarar Van Nistelrooy el centro raseado saca la pelota Puyol y se acaba llevando de nuevo el balón el Real Madrid se tiene que parar el juego ahora en la divisoria cerquita del círculo central bueno la tónica de la primera mitad interrupciones muchas como por ejemplo esta ahí está jugando de nuevo Baptista se para el brasileño entrega la pelota atrás para Diarrá de primeras aperturas hacia la banda izquierda Robinho dobla por la izquierda intentando colgar el balón el conjunto blanco lo hacía Gabriel Eince y dice el árbitro que no pasa nada ahí está Eince que había coincidido con Ronaldinho en el Paris Saint Germain ahí lo vemos balón para Carlos Cuyol turno ahora para el FC Barcelona juega Márquez escorando la pelota balón en la media punta ahí está Ronaldinho metiendo el balón directamente a las manos del guardameta Casillas ahora turno para el Madrid se rompe el partido hasta el punto de que parece que que no exista medio campo y solo estamos en el arranque de la segunda mitad decíamos efectivamente Gabriel Eince jugador procedente del Manchester United pero de 2001 a 2004 jugador del Paris Saint Germain pasado en la liga española ya con el Valladolid pero jugador de gran trayectoria el lateral juega Touré oxigena para Erika Vidal ahí está moviendo la pelota al Barcelona se ofrecía Ronaldinho ahí está Ronaldinho intentando encarar por la izquierda retrasa la pelota para Deco Deco levantando el cuero abriendo para Iniesta va a encarar Iniesta adelante tiene a Heinze el centro de Iniesta la pelota rechazada se va a perder el balón por la banda sacará de banda el Real Madrid y lo hará en el minuto seis ya de esta segunda mitad con cero a uno vale y de qué manera el gol que marcó en el treinta y tres no en el treinta y seis Julio Baptista balón para el remate ahora a la derecha de la portería de Iker García es de Samuel esto es que vemos ahí la cara de probablemente preocupación de Reijard pero es que el Barça no ha tirado a portería en el partido es muy poquito aquella acción de Ronaldinho que acabó invalidando la jugada finalmente el árbitro y prácticamente este tiro de todo de lo más destacado de este partido de la decimoséptima jornada ha cortado Xavi viene a pelear la Iniesta protege la pelota el de Fuente Alvilla le sale al paso de Arra para poder rechazar el balón directamente a la grada jugando Milito apoyándose en ese costado derecho del medio campo recupera Márquez abre Márquez a la izquierda buscando ahí el uno contra uno puede haber falta habrá falta sobre Ronaldinho y por lo tanto será balón para el Barcelona ahí está jugando de Eko apoyándose en Touré amaga Touré sigue Touré por dentro quería jugar para Eto'o ¡ojo! al remate consecutivo segundo esta vez de Iniesta y por lo tanto y por lo tanto el Barcelona saliendo fuerte a esta segunda mitad como de hecho le ocurrió ya en la última casi media hora podríamos decir del primer periodo es verdad que no tiró portería pero sí que tuvo momentos de bastante asedio el cuadro azulgrana puede haber falta ahora en el centro del campo en la frontal del área del Madrid que no consigue salir el Madrid que ha conseguido su gol en una jugada prácticamente saliendo a la contra ahora se fue al suelo Raúl Van Nistelrooy estuvo ahí contundente Milito y ya se prepara Bojan Kerkic Calentando en la banda podría convertirse en el primer cambio ahí está recibiendo Eto'o balón para Iniesta buena apertura hacia la banda derecha para Carlos Puyol quería colgar la pelota Puyol saca el Madrid el balón hacia el contraataque ha cortado Touré se atasca un poquito el partido y ahí vemos también a otros jugadores como Giovanni Calentando ahí está intentando el Madrid ahora meterse dentro del área ojo a esa jugada que puede acabar en gol el balón para Robinho se va al suelo penalti vamos a ver no dice el árbitro que no pasa nada imagino que se enfadan los aficionados porque creen que se tiró Robinho pierde la pelota el Barcelona ahora balón dentro del área vamos a ver ahí el intento está pidiendo la pelota Raúl centra Van Nistelrooy está absolutamente roto el partido y solo llevamos 10 minutos de esta segunda mitad el pelotazo ahora arriba va a poder atrapar la pelota sin problemas el guarda meta Iker Casillas tocando la pelota en el centro del campo balón raseado viene a recibir Van Nistelrooy buena apertura hacia la banda derecha vamos a ver a Ramos se incorpora a Ramos quiere pegarle el remate de Ramos buscando el primer palo ha podido atrapar la pelota el guarda meta de Víctor Valdés bueno pues Giovanni ya preparado para entrar al campo en este partido de la decimoséptima jornada envío larguísimo ahí está Ronaldinho vean como está tan roto el partido ahora puede haber falta está tan roto el partido que insisto no hay medio campo están los dos equipos llegando con cierta facilidad y ahí estamos viendo de nuevo la acción y va a aprovechar Deco para colgar para buscar a balón parado una buena oportunidad y ahí está el primer cambio del partido se va Deco contra Giovanni pues evidentemente más artillería arriba pone Fran Reijard va a colgar la pelota Ronaldinho ahí está Ronaldinho el balón buscando el segundo palo será córner favorable al Barça minuto casi 13 de la segunda mitad el corre del balón rematado arriba por parte de Turek que entró con contundencia ahí lo vemos y ahí está ver Schuster va a sacar la pelota el Real Madrid Schuster ahora sí bueno un poco más tensionado estaba en la primera mitad más relajado su equipo está por delante sabe lo importante que es amarrar estos tres puntos no perderlos sale rápido ahora Schneider balón en diagonal buscando la carrera de Van Nistelrooy el centro de Van Nistelrooy ojo a la pelota que puede rematar el holandés de hecho era Raúl el que le quería enviar el balón desde la izquierda al holandés ahí está recibiendo la pelota del Barcelona primer cambio del partido vamos a ver si tiene pensado también modificar el equipo Ber Schuster ahora buena anticipación ahí de Pepe evitando que pudiera recibir la pelota Ronaldinho saca de banda el Barça juega Iniesta se revuelve en la frontal del área va a intentar el centro sigue Iniesta Iniesta Ronaldinho balón para Erika Vidal ojo al Real Madrid el tiro otra vez muy a la izquierda y por lo tanto será saque de portería parecía digo otra vez porque ya no es la primera vez que el Madrid intenta un disparo de esa naturaleza y acaba yendo lejos de los palos a pesar de tener ahí una buena opción a la contra bueno pues a medida que vayan pasando los minutos el Barça irá estirando más líneas estará más avanzado lógicamente sobre el terreno de juego y eso va a permitir claramente al Madrid tener algún espacio para poder salir al contraataque y eso le le beneficia beneficia obviamente ahí está Samuel Eto'o ha hecho un cambio Rijkaard con la entrada de Giovanni todavía no ha podido entrar en juego el mexicano estamos ya en el 17 prácticamente de esta segunda mitad pelotazo arriba tocó de cabeza a Touré Márquez evita Márquez que se lleve o que se vaya la pelota por la banda ahora sí Giovanni la primera de Giovanni la entrega para Eto'o se lleva el balón la defensa del Madrid Sergio Ramos Ramos abriendo hacia el costado izquierdo recibiendo la pelota Ramos de nuevo va a colgar Ramos punto de penalti bueno pues así está el partido ahora con el con el intercambio de golpes con el intercambio el intercambio de golpes que probablemente no gusta demasiado al Barcelona pero no le queda otra que ir a por el empate es más obviamente que tres puntos un partido de estas características por lo que supone pero sobre todo en este caso y como ya hemos ido comentando para el Barcelona casi la vida ¿no? teniendo en cuenta que se puede quedar a siete puntos si no suma al menos uno y deja las cosas como estaban antes del partido es decir a cuatro del Madrid el líder de esta primera división con Schuster al mando está Robinho muy activo Robinho en los minutos que ha tenido abriendo la pelota hacia la banda derecha para Sergio Ramos Ramos apoyándose en el círculo central con Diarrá recibe de nuevo Ramos se acomoda la pelota con el exterior va a intentar el quiebro le hacen falta cerquita del pico del área esta falta favorable al conjunto madridista pues ojo a la falta ahí está con pierna derecha va a colgar el Madrid lo va a hacer en el casi 20 ya de la segunda ahí está colgando Schneider el balón rechazado por Milito aunque yo creo que le pitan falta al equipo blanco en ataque y el público lógicamente reclamando o mejor dicho apoyando a sus jugadores animándoles animándoles en este partido de la jornada décimo séptima en el Camp Nou que está ganando el Madrid gracias al gol que marcó Julio Baptista y ahora el juego interrumpido por esta falta sobre Carlas Puyol pues todo esto se va a tener que añadir lógicamente a la segunda parte y bueno estamos intentando comprobar si puede haber movimientos en los banquillos veíamos calentando a Bojan que podría ser el siguiente ahí estamos viendo la falta de Raúl parece que que sin querer intentando llevarse esa pelota y al final metiendo el pie y cometiendo esa falta sobre el defensa del FC Barcelona bueno pues se tiene que retirar de momento el jugador del Barça vamos a ver si puede continuar y ahí está Fran Reijard moviendo la pelota el Barcelona van pasando los minutos y obviamente esto favorece al equipo que está por delante al Madrid en el 21 ya de esta segunda mitad ha tardado 17 fechas en llegar el gran clásico del fútbol español y ahí reclamaba Carlas Puyol poder volver al partido saca la pelota Pepe el pelotazo arriba de Pepe Puyol que quiere entrar y no le dejaba el árbitro y hasta dentro del campo Carlas Puyol ahí está Milito Pería buscar el Madrid la frontal del área y se ha llevado una faltita muy buena el equipo blanco y muy peligrosa pues ahí lo vemos falta en la frontal del área importantísima y ahí las quejas de Carlas Puyol no le dejaba entrar el colegiado ahí está Carlas Puyol pues vamos a ver porque desde ahí se puede ejecutar pues ahí está la falta en la frontal del área insisto que todo esto se va a tener que añadir después ahí está Víctor Valdés es evidente que un segundo gol del Madrid dejaría muy tocado al Barcelona y Schneider espectacular siempre siempre el futbolista holandés está Baptista también vamos a ver quién le pega probablemente sea Schneider veremos ahí va pierna derecha el disparo arriba un jugador con potencia que puede hacer siempre mucho daño obviamente se va a perder ahora la pelota por la banda sigue ganando el Madrid marcó Julio Baptista en el minuto 36 de la primera mitad van pasando los minutos estamos ya en el 24 Ecuador superado de este segundo periodo 0 a 1 para el Madrid que ahora quiere instalarse en territorio azulgrana al Barça le estaba costando últimamente salir ahora sí lo hace con Eto'o se va al suelo a Andrés Iniesta y dice el árbitro que no ha pasado nada está reclamando a Iniesta al árbitro la falta vamos a ver si le mete le mete el brazo el jugador del Madrid se va a perder la pelota por la banda y ahí está Frank Rijka hablando con Eusebio Sacristán en este minuto 26 casi ya de la primera de la segunda mitad partido que nos gustaría que no se acabara nunca aunque hoy bueno como ya pasa muchas veces a veces estos grandes clásicos tienen más tensión y más emoción que que juego brillante ¿no? los dos equipos obviamente cuando se cruzan pues se neutralizan ¿no? con la mucha calidad que tienen y hoy pues ninguno de los dos está pudiendo mostrar toda su su artillería la verdad es que no ha sido o no está siendo un partido de muchas ocasiones todo lo contrario y sí de bastante polémica que son jugaditas no excesivamente trascendentes vemos como Sergio Ramos ahora se quejaba de un golpe saca la pelota al Barcelona balón atrás para Pepe ahí está Samoleto jugando Ronaldinho Ronaldinho intentando meterse por dentro se para Ronaldinho dejó pasar Eto'o la pelota en la media luna el balón rechazado se lo lleva finalmente Diarrá se anticipa Márquez ojo a esa pelota en la frontal del área buena apertura para Ronaldinho Ronaldinho va a tirar desde ahí el disparo arriba de Ronaldinho con qué potencia le dio al balón Ronaldinho a 8 y ahí está Carlos Puyol quiere sacar la pelota al Madrid desde atrás acaba jugando para Iker Casillas el golpeo desde la derecha pelotazo arriba peinó Schneider se lleva el balón el Barcelona todavía queda partido pero obviamente al Barça le pueden venir las prisas ahí por delante Schneider el balón para Diarrá retrasa el cuero para Pepe se ofrece Sergio Ramos amaga el pase prefiere apoyarse en Diarrá persigue Xavi a Diarrá la pelota de nuevo para el conjunto blanco cerquita del pico del área ataque estático para el Real Madrid el disparo por dentro y por el centro que acaba atrapando sin problemas el guardameta Víctor Valdés vuelta a empezar para el Barcelona ahora la falta favorable al Barça que ejecuta rápido el disparo a la derecha quiere jugar muy rápido el Barça ahí está Giovanni saca el córner el Barcelona buscando el primer palo la pelota queda suelta fuera del área ahí está intentando llevarse el balón el Madrid lo hace a la contra aquí puede romper el partido van 4 contra 2 madre mía como se adelantó esa pelota el jugador del Real Madrid y Arra abriendo hacia la izquierda se va a perder la pelota por línea de fondo y el público que ahora se enfada obviamente con Robinho que acabó tirando la pelota a la valla la publicitaria balón en la media punta saca el cuero a la contra el Madrid es que está absolutamente roto el partido si ya ocurría ya ocurría en los primeros compases del encuentro todavía más ahora ahí está Touré Touré a punto de perder la pelota sigue Touré combina con Eto'o balón dentro del área tiene que rechazar el cuero el Real Madrid porque se ha metido de nuevo el Barcelona arriba y ahí está Zambrota preparado para entrar al terreno de juego pues se va a retirar Carlas Puyol y ahí está Ronaldinho Xavi encargado de sacar de banda segundo cambio de Reijard la entrada de Zambrota que va a ir obviamente más largo que entra fresco balón en la media punta y está Iniesta Iniesta el balón dentro del área saca la pelota Pepe probablemente nos encontremos ahora con un toma y daca aunque el Barça que va a querer tener la pelota ya en esta recta final del partido para buscar el empate para salvar los muebles balón en la media punta para Xavi y vamos a ver si se van produciendo más cambios en el partido ojo a la media punta el disparo a las manos del guardameta de Iker Casillas oportunidad para el Fútbol Club Barcelona y va a entrar Gago va a hacer el primer cambio Bert Schuster se va a Schneider primer cambio del Real Madrid que obviamente va a intentar aprovechar los cambios que le quedan en esta segunda mitad para ir arañando segundos al reloj sería lo normal ¿no? obviamente no sería nada extraño que esto ocurriera y es lo que va a intentar insisto el equipo de Bert Schuster en este partido que está entrando ya en su recta final está ganando 0 a 1 el Real Madrid con el gol de Julio Baptista minuto 34 estamos a punto de entrar ya en los últimos 10 se pone con una ventaja en la tabla el Real Madrid de 7 ahora mismo sumaría 41 el Barça se quedaría con 34 le podrían atrapar Villarreal y Atlético de Madrid quinto en la tabla el español ya lejos muy lejos de la cabeza sexto el Racing y séptimo el Valencia y el Barça que lo vuelve a intentar con Iniesta que se mete prácticamente hasta la cocina le acaban quitando la pelota el Cuero ahora para el Madrid que replica intentando tirar la portería ahí vemos la entrada ahí está tocando la pelota el Madrid en el centro del campo aguantando el conjunto blanco este 0 a 1 marcó Julio Bautista en el primer periodo ha tocado la pelota atrás Ronaldinho Ronaldinho para Erika Vidal a Vidal para Milito viene a recibir la pelota Iniesta Progresa Iniesta quiere jugar hacia la media punta recuperó el Madrid se la vuelve a llevar Touré Touré para Ronaldinho 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 juntando a jugadores del Madrid pero perdiendo finalmente la pelota saca el equipo de Schuster y prepara otro cambio Reijard de hecho prepara el segundo no el último ya va a entrar Bojan último cambio le quedan todavía dos a Schuster se va Xavi y entra Bojan Kerkic y ahí vemos a Bojan hablando con Ronaldinho con Ronaldinho en este partido de la décimo séptima jornada un clásico animado con más emoción que buen fútbol con los dos presidentes con semblante muy serio ahí está enviando la pelota larga el Madrid intentando esos desplazamientos largos en este tramo final del partido para buscar en este 37 de la segunda mitad el finiquito que supondría un segundo gol con la entrada ya de Zambrota de Giovanni y de Bojan Kerkic sacará el balón Sergio Ramos pelotazo arriba de Ramos balón para el Barcelona por dentro ahí está Ronaldinho Ronaldinho en la frontal ojo a esa pelota dentro el disparo bloqueado se tiene que parar el partido no está Iniesta con problemas en su pierna derecha dice el árbitro que no pasa nada bueno ahí está jugando Bojan que acaba de entrar al partido el disparo de Bojan Kerkic lo ha rechazado Iger Casillas bueno primera gran opción primera gran opción del pequeño delantero del Barcelona casi 40 minutos ya de esta segunda mitad y ahí está Mejuto que no perdona ni una va a sacar de esquina el Barça intento de remate que fuera que ocasión ha tenido Touré que ocasión ha tenido Touré allá para dándose la vuelta intentar intentar anotar el empate a uno ahí lo vemos primero el disparo de Bojan la buena intervención de Iker Casillas como se revolvió Touré se va a producir el segundo cambio en el Madrid se va a retirar Robinho y me parece que va a entrar Arjen Robben al terreno de juego vamos a ver pues efectivamente ahí está Robben entrando al partido para convertirse en el segundo cambio estamos viendo calentar a otros jugadores del Madrid y por lo tanto todavía podríamos ver ese último cambio que sería ya efectivamente el último del partido el Barça ya ha hecho los tres quedan dos o lleva dos el Real Madrid le quedaría uno todavía a ver Schuster ahí estaba progresando intentándolo al menos Touré balón para el Real Madrid buena apertura hacia la banda izquierda amaga el centro Schneider el balón en la frontal tiene que retrasar el cuero estamos a cinco minutos para el final y vamos a ver lo que añade Mejuto a esta segunda mitad muy práctico el Madrid un Barça que quizá no ha tenido fortuna no es que haya tenido muchas ocasiones pero sí ha llevado un poquito la batuta del partido en muchas fases ha ido a trompicones el equipo de Rijka ante un Madrid más conservador que no le ha importado estar atrás pero que ha demostrado tener peligro cada vez que ha intentado llegar a la portería ha habido falta y se prepara efectivamente este último cambio va a entrar Miguel Torres al partido pues vamos a ver porque está Torres preparado para entrar veremos quién es el sustituido podría ser evidentemente Sergio Ramos con un gran desgaste en este partido una cosa es que el Barça no haya tirado mucha portería pero sí ha llegado muchísimo el equipo de Rijka y eso ha exigido mucho también a los defensas ahí está Eto'o balón dentro del área ojo a Bojan intentaba rematar Milito dispara a Milito bloqueo está asediando el el Barcelona y de qué manera la portería de Iker Casillas ahí recibiendo el balón Bojan le meten el brazo le tiran al suelo es por lo tanto balón para el conjunto de Franra Ejar que ve como se le está escapando un partido muy importante para el transcurso de la liga aunque solo estamos en la primera vuelta se queda a 7 el Barcelona si no es capaz de superar este partido pues Sergio Ramos efectivamente es el jugador que ha acabado abandonando el partido y entra Miguel Torres va a colgar el Barcelona que gran ocasión ha tenido Bojan para recortar no para empatar balón dentro del área Milito con toda la artillería el remate se va fuera se marchó fuera ese remate el Barça buscando empatar el partido una más como ha chuchado en esta recta final intento de remate de Milito rechaza Diarrá vamos a ver quién se lleva la pelota se la lleva Bojan ahí está Bojan casi 45 a punto de cazar a Iniesta le cazan el árbitro no pita la falta Iniesta está desesperado Iniesta está desesperado ahí está intentando marcharse Raúl no lo consigue porque al final le hacen falta y por lo tanto será balón para el FC Barcelona va a poner la pelota en juego el Barça lo hace por esa banda derecha ahí está intentando sacar el balón Erika Vidal jugando el Barcelona a punto de entrar en el tiempo añadido todavía con opciones el Barça de empatar el Madrid de finiquitar el encuentro aunque ya prácticamente a un gol no habría tiempo para más tanto para unos como para otros ahí está Iniesta en todo caso el Madrid pase lo que pase va a seguir siendo líder y obviamente todo lo que no sea una victoria del Barça que ya no se va a producir porque es casi imposible con lo que queda es un buen resultado en el fondo para el Madrid lo que pasa es que la victoria es muchísimo mejor claro siete de ventaja si esto acabara en empate pues se mantienen los cuatro puntos de ventaja y todavía con el Barcelona que tiene que ir obviamente en la segunda vuelta al Santiago Bernabéu ahí está progresando Raúl Raúl raseando la pelota dentro del área el balón bloqueado cuatro minutos de añadido nos iremos al 49 ahí está Raúl el gol de Julio Batista le está dando la victoria al Real Madrid en esta decimoséptima fecha y la faltita ahora favorable al conjunto blanco que quiere aprovechar para seguir arañando segundos estamos a tres para el final ahí está Víctor Valdés balón para Diarra quiere meter esa pelota por línea de fondo sacará el cuero Bojan ayudando en tareas defensivas el Barça quiere salir Iniesta impresionante lo que acaba de hacer el de Fuente Alvilla el envío hacia la banda derecha sale rápido el Barcelona lo hace con Giovanni ahí está Giovanni dos Santos Giovanni para Bojan Bojan por detrás el cuero para Milito Milito rasea balón para Iniesta quiere colgar Iniesta saca la pelota del Madrid Miguel Torres saliendo al contraataque con rapidez ahora el Madrid en este tramo final ya del partido ojo porque tiene que rechazar esa pelota al final casi se mete dentro de su portería ese intento de Van Nistelrooy de sorprender y ahora se va a perder la pelota por la banda estamos ya en la recta final final de este partido que está ganando el Madrid a menos ya de dos minutos de hecho estamos en el 47 y es una falta favorable al Barça pues vamos a ver como acaba la jugada que puede ser prácticamente la última del partido va a colgar Ronaldinho el Barça intentando sorprender a balón parado balón dentro intento de remate el cuero queda fuera el disparo ahí fuera de juego pues lo que hay es que se acaba el partido no hay tiempo para más se acabó el encuentro ganó el Madrid que obviamente consigue una ventaja impresionante en la tabla se pone con 7 más que el Barcelona en la liga después de esta decimoséptima fecha el Barça lo intentó sobre todo en la segunda mitad no lo consiguió al final victoria del Real Madrid con el gol de Julio Baptista en el Camp Nou Barcelona 0 Real Madrid 1 el clásico para los blancos en esta temporada 2007-2008 aunque nos queda toda la segunda vuelta de este fantástico campeonato nosotros lo dejamos aquí como siempre gracias por seguirnos con la alegría de los madridistas en este caso de su presidente nos vamos gracias adiós hasta la próxima